Notas para emprendedores, episodio número 10 Hey, 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 muy buenos días familia, bienvenidos una vez más a este subpodcast Notas para emprendedores, yo soy José de Dinero Extra RD y de su canal José Blog Bien familia, hoy vamos a tratar un tema, la verdad, muy interesante como siempre para los emprendedores Sabemos que acá siempre estamos trayéndole contenido netamente para emprendedores Pero mucho cuidado, tú eres un emprendedor, todos llevamos un emprendedor dentro Y es por eso que estamos acá, para despertar ese emprendedor que hay en ti Así que si no has emprendido, aún no te preocupes, que este es el mejor lugar para tú aprender Bien familia, y hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, que esta semana estuve haciendo un video Hablando de esto que pasó con Apple Referente a una sanción que está haciendo a medida de copyright a través de YouTube Para canales que usen su nombre o que muestren algún tipo de contenido referente a la marca de Apple Y wow, la verdad, esto ha caído muy duro porque yo tengo muchos amigos que están iniciando en YouTube Creando contenido para Apple Incluso canales grandes, también como mi amigo Marciano De MarcianoTep Él tiene un canal bastante grande, ya de un millón y casi un millón y medio de suscriptores Y él hace bastante contenido referente a Apple Y se podría haber afectado Entonces, desde aquí, un saludo para mi amigo Víctor De MarcianoTep Y también Ponernos al día con esta persona Tratar de ayudarle de una forma u otra Para que Su contenido siga creciendo Y tener un poco más de cuidado Pero bien, ¿cuál es el tema que quiero tratar hoy? Es la nota de hoy Así que busca lápiz y papel para que anotes la nota de hoy Pues la nota de hoy es Señores, tenemos que ponernos las pilas con las redes sociales Sí, las redes sociales ciertamente son una parte fundamental de nosotros ahora los emprendedores Porque ciertamente por las redes sociales podemos informar Podemos mantener a nuestros seguidores al tanto de todo lo que estamos haciendo Y en este caso, si pasa algo tan grave como que te suspendan un canal de YouTube ya grande Que tú tengas tiempo Pues si tú tienes una buena cantidad de seguidores en tus redes sociales Pues tú puedes de una forma u otra por acá estar manteniendo informados los suscriptores de un nuevo canal O un nuevo proyecto Para de esa manera crecer más rápido Se ha visto casos de youtubers que han tenido miles de suscriptores Incluso millones Y le han cerrado los canales Pero gracias a sus redes sociales en muy poco tiempo se recuperan Vuelven a crear un canal y vuelven ya en pocos días a tener una buena cantidad de suscriptores Es verdad que es muy importante para todo creador de contenido Porque muchas veces ya cuando un canal de YouTube sobrepasa a las 500.000 personas Los 500.000 suscriptores normalmente ya es su sustento De ahí es que vive porque se dedica 100% a YouTube Entonces debemos de llevar a la par a las redes sociales Instagram, Facebook Todo lo que nosotros podamos tener a la mano Donde podamos tener una gran cantidad de suscriptores De seguidores mejor dicho Para si pasa algo como esto de que te suspendan un canal Que tú tengas pues que tus seguidores puedan darse cuenta Y seguirte en otro canal que tú abras Así que esa es la nota de hoy señores Muy pendiente a las redes sociales Vamos a trabajarla duro Cada red social tiene su forma de trabajar Así que debemos de enfocarnos en eso No solamente concentrarnos 100% en YouTube A crear contenido Sino también a crear contenido para las redes sociales Y aumentar lo más que se pueda las redes Para cualquier eventualidad Así que ya saben Nos vemos en un próximo episodio Esto ha sido Notas para Emprendedores En el capítulo número 10 Hablamos hoy de la importancia de las redes sociales Así que nada Lo voy a dejar hasta aquí Y nos escuchamos en otro episodio De Notas para Emprendedores Muchas bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!